Bienvenidos a mi canal, disfruta el video, comenzamos! Así que bueno, lucirán en mi jardín, estas dos bellezas, quisiera llevar más pero no puedo, así que bueno, miren que hermosura! Bendiciones mi gente hermosa, como están, como van todos por ahí, pues miren, les mostraré hoy en este video de como van mis Kante Booty Bells. Miren, en esta área donde hice mi nuevo jardín, miren, se está poniendo todo hermoso, así que no se tienen que perder ninguno de los videos que suba y muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes que está apoyando este canal. Recuerden que este canal, yo solo lo empecé por curiosidad y gracias a ustedes por su curiosidad de aprender también junto conmigo sobre las plantas. He ido aprendiendo junto con ustedes también y he ido compartiéndole los tips que yo voy aprendiendo cada vez más a cuidar mis plantas y al tipo de plantas que yo tengo. Porque si ustedes han visto mis videos, recuerden que también me gusta comprar semillas, comprar semillas y aprender a cuidarlas desde cero. Me gusta ver desde cero, empezarla a cuidar, aprender a cuidarlas. Y bueno, esta es una de las plantas que sembramos de semilla llamada Kante Booty Bells. O también la pueden encontrar como Campanula Medium. Y bueno, es una planta muy hermosa, es una planta perene que puedes ubicarla en pleno sol o semisombra. O sea, como aquí te estás dando cuenta, en esta área tengo sombra ahora. Luego voy a pasar en otra área donde hay sol y pues los dos lugares están reaccionando bien. Y bueno, antes de que pase con toda la información, quiero agradecerles a cada uno de ustedes los que están ahí, mis bellos suscriptores y los que están llegando por curiosidad o porque vieron un video por ahí de estas hermosas plantas. Así que bueno, quiero darles la bienvenida y no te vayas sin suscribirte, sin dejar dedito arriba, sin dejar tu comentario. Si quieres aprender a cuidar las plantas desde cero como yo. Así que bueno, en esta área tengo este tipo de Kante Booty Bells. Y miren aquí, este lo comió el conejo. Está muy pequeñito, pero se va a poner así de hermoso. Aquí también lo comió el conejo. He tenido mucha batalla con el conejo. Y por más que he fumigado, he echado repelente para ahuyentar los conejos y diferentes animalitos. Siempre me están aquí dañando. Miren, y bueno, en esta área también puse los Fox Glove. Les digo, aquí en esta área no he echado ningún abono. He dejado así, no he puesto nada. Simplemente están creciendo así, natural, sin abono, sin nada. Y bueno, miren, así se están poniendo estas hermosas Kante Booty Bells. Aquí está otro que es un Fox Glove. Miren cómo se está poniendo. Estos son los que trasplanté. Son los que trasplanté y que sembré de semilla. Estos solo son unas poquitas que trasplanté. La mayoría, la mayoría las dejé en la maceta que sembré, confiándome que iban a regresar porque estas plantas son perenes. Y pues, ¿qué creen? Lamentablemente no me regresaron, pero los poquitos que trasplanté, pues están luciéndose ya ahora en este hermoso jardín. Y miren, aquí los conejos le mocharon el tallo, pero miren, ella no se resiste a morir, sino que está echando sus ramitas aquí al lado. No importa que el tallo le hayan quebrado. Ella está aquí sacando sus tallitos y miren, está poniéndose hermosa. Así que bueno, solo quiero mostrarles que así van estas hermosas gente, booty bells y los Fox Glove. Miren, como les digo, ahorita no he echado ningún abonado. Y miren, este no sé si como que se me quería quebrar aquí abajo, no sé qué pasó, pero así lo dejaremos. Y esperaremos que no se nos dañe, pero miren, está bellísimo. Aquí viene otro, miren, este se está tardando un poquito más. No sé si sea la misma, parece que sí es la misma, porque recuerdan que sembramos diferentes semillas. Y yo solamente agarré algunas plantitas de todas las semillas que tenía ahí. Perdón, algunas plantitas de las que tenía por ahí, pero recuerden que habíamos sembrado diferentes plantas. Así que bueno, este no sé si será el mismo, pero parece que sí se ve un poco de diferencia en la hoja, ¿vieron? Pero bueno, veremos si es el mismo o no. Pero así van en esta área, miren, así van, ¿vieron? Y bueno, más por allá ya tengo otras cosas más, pero ahora quiero mostrarles nada más estos. Los cante booty bells y los Fox Gloves. Me voy a pasar a otra área. Miren, miren mi gente hermosa, aquí en esta área, estas dos me habían quedado en la maceta. Estas son unas equineseas. Miren, las equineseas van así. Lamentablemente no me puedo deshacer de esa plaga que sale ahí. Pero miren, estas también son unas equineseas. Recuerden que también las sembramos junto con estas semillas. Y bueno, solamente estas tengo aquí, que me sobrevivieron. Y aquí, miren, aquí también están más, aquí están como más pequeñitas. Miren, más pequeñitas están. Pero a estas también son unas cante booty bells. Miren, miren. Y aquí atrás están los Fox Gloves. Miren. Ahí todavía no he hecho limpieza ahí. Tengo que cortar ese pasto porque no luce muy bien. Pero aquí quiero presentarles los Fox Gloves. Miren. Están hermosos aquí. También tengo mi cante booty bells. Y aquí hay otros dos Fox Gloves. Aquí hay otras dos. Y esta pues me la comió el conejo. Pero me parece que este es un Ice Susan de las florecitas amarillas. Me parece. No estoy segura. Pero bueno, miren. En esta área, en esta pequeña área también, es donde tengo estos preciosos cante booty bells. Si se dan cuenta, estos están más pequeñitos. Y bueno, pero ahí van luciéndose hermosos. Y el que está más hermoso es este, miren. Miren, es este que también se está poniendo preciosísimo. Les digo que en esta área no he echado abonado. Un día de estos ya voy a poner abonado. Pero primero quiero presentarles cómo van mis plántulas. Cante booty bells, Fox Gloves y Ekineseas. Ahora me voy a pasar al otro lado donde ya están más hermosos mis otras cante booty bells. Y bueno, me pasé en el área donde tengo otras dos plantas más aquí. Como les digo, no las trasplanteé todas. Así que no tengo muchas. Si hubiese trasplantado todas, pues mi jardín estaría lleno de estas preciosas ahora. Pero lamentablemente no trasplanté todas. Y bueno, miren. Aquí están muy hermosas estas cante booty bells. Están preciosas. Y como les digo, ustedes los pueden poner su ubicación en semisombra o en pleno sol. Miren, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia de las que están en semisombra. Las que grabamos antes, las que están en sombra ahora, ellas reciben el sol como entre... Después de mediodía hacia adelante. Pero esas están como un poquito más pequeñas y como menos macolladas. Pero miren, esta área, esta les da el sol desde las 9 de la mañana hasta mediodía. Y ya después de mediodía reciben pura sombra. Así que ese sol que reciben en la mañana les va perfectamente a ellas. Miren, les va perfectamente. Así que ustedes pueden ponerla en semisombra o en pleno sol. ¿Y saben qué? Les cuento que compré una planta empezando la primavera. Compré unas plantas que lamentablemente se me murieron. Solamente me duraron dos semanas conmigo porque los climas no estaban tan buenos todavía. Pero me encantaron. Esa planta se llama Campanula Medium. Y pues me encantó la forma de su florecita estilo campana. Y pues investigando en la información para ver cómo yo cuidar esa planta que había traído a casa. Porque no... Los climas no estaban muy buenos todavía como para sacarlas fuera. Entonces las tuve dentro de casa por una semana. ¿Y qué creen? Se me empezó a dañar. Se me empezó a morir. Entonces fui al vivero y les comenté. Y me dijeron que pues lamentablemente esa planta solo terminaba su floración y moría. Pero investigando sobre esa planta. Lo que el punto que quiero llegar es que investigando sobre esa planta. Me di cuenta que es la misma planta. La Cantaburibels y Campanula Medium son la misma planta. Porque busqué información y todo eso. Y descubrí que eran la misma planta. Y las que yo compré eran más enanitas. Pero sí venían así en esta forma sus florecitas. Así que bueno. Pues no me decepcioné tanto. Sí me decepcioné en comprar esas plantas. Porque es muy raro que tú veas ese tipo de plantas en esta área. Así que cuando fui a ese vivero. Me encantó ese vivero. Porque en ese vivero traen diferentes plantas cada semana. De diferentes lugares. Y pues yo súper fascinada. Porque nunca había visto durante los años que yo he vivido acá. Nunca la había visto esa planta. Entonces la compré. Y pues mi sorpresa fue que. Pues es la misma. Campanula Medium y Cantaburibels. Es lo mismo. Yo la compré de semilla. Si ustedes recuerdan que estas las compramos de semilla. Así que bueno. Miren. Solo quiero compartirles. De cómo van mis Cantaburibels. Bueno. Así van estas hermosas. Y nada. Su cuidado es muy fácil. Su cuidado es fácil. Y pues simplemente tienes que ubicarlas en un área donde tengan sol o semisombra. Pero si es en semisombra me parece que es mejor. Porque miren. Les va mejor. Y les digo que como estaba investigando con las otras plantas. Y decía que si la pones en semisombra. Le va también bien. Porque las flores no se le dañan. Las flores no se le dañan cuando salen. Le duran más las flores. Y si las pones en el sol. Pues obvio que te va a durar menos. Pero. Si te va a lucir hermoso también. Así que bueno. Solo quería compartirles. De que ellas las tengo. Algunas en semisombra. Y otras en pleno sol. Pero las dos les va bien. Así que bueno. Espero que esta información te haya ayudado. Y que disfrutes. Que disfrutes de estas preciosuras. Llamadas Campanula Medium. Y. Mejor conocidas. Si las vas a buscar por semillas. Se llaman Hante Buri Beaus. Así que bueno. Ojalá te gusta este video. Y compartas con alguien más. De tus amigos. Para que aprenda a cuidar también. Las plantitas. Este. Que hemos. Sembrado desde semilla. La temporada pasada. Recuerden. Oh perdón. No les comenté. Un punto bien importante. Que si ustedes van a sembrar de semilla. Tienen que fijarse. Cuanto tiempo les van a durar. Como este tipo de plantas. En la primera temporada. Simplemente te crece. Simplemente te crece. Y no te florece. Porque su. Floración. Desde su sembradío. Hasta su floración. Dura entre 100 días. A 375 días. Para su floración. Así que la primera. Si vives en áreas. Donde. Tienes. Congelamientos. El frío está. Muy alto. Entonces. No te va a florecer. La primera temporada. Pero si. Si no vives en lugares fríos. Probablemente. Si te. Te florezca. Hasta fin de temporada. Porque estas. Se lucen. En plena primavera. Así que bueno. Te recomiendo. Te recomiendo. Si las vas a sembrar de semilla. No te desesperes. La primera temporada. Solo vas a verla crecer. Y ya para la siguiente temporada. Vas a verla lucirse. Como ahora se está luciendo. Aquí en mi jardín. Bueno. Eso es todo. Solo quería compartirles. De como van. Mis hermosas. Cantiburibans. Fox Glove. Y equineseas. Hasta la próxima. Bendiciones. Y si te gustaría. Suscribirte. Al canal. Pues eres bienvenido. Y si no. Solamente deja tu comentario. Dedito arriba. Y así. Yo seguiré compartiendo. Más y más. Información. De como cuidarlas. Y hasta la próxima. Para mostrarles. Su floración. Ahora simplemente. Estoy mostrándoles. Su. Hermoso crecimiento. De como va. Ahora. Y si gustan. Si gustan. Añadirse a mi grupo. En Facebook. Ahí me encuentran. En mi grupo. Mi jardín. Si quieren añadirme como amiga. Ya saben. Yo estoy ahí. Pero si vienen de ahí. De YouTube. Díganme que vienen de ahí. Para entonces. Yo. Aceptarlos. Así que bueno. Ahí dejaré un. Una foto. De como pueden encontrar mi jardín. Ok. Bendiciones. Hasta el próximo video. Siévenme en otras redes sociales. Facebook e Instagram. No te olvides de suscribirte. Y darle un like. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta el próximo video.